Hola gente Bueno, como es tradición No es que sea tradición en mi canal Es que tradición del mundo mundial Pues hay que hacer el vídeo de favoritos del 2021 Que ya hace unos días que ya lo dejamos atrás Entonces Ya os he comentado varias veces Que a mi no me gusta hacer favoritos de todos los meses Y más ahora Que me maquillo cero y menos En fin Y tampoco Es que me haya maquillado yo mucho En el 2021 Me he maquillado pues a veces así Para algún evento así Y si no pues me he maquillado para aquí Para el canal Entonces Cositas que hemos descubierto O que he descubierto Y que oye Que me han gustado En primer lugar Este ha sido el año De las colaboraciones Que de repente todo el mundo Se ha dado cuenta De que Uh Esta chica existe Vamos a mandarles cositas Entonces No he subido ningún producto Pero Da igual En primer lugar Y Favoritísimo Favoritísimo Creo que desde el mes de Agosto La cosmética Coreana De Jeboda Me hicieron llegar Me hicieron llegar Su set Completo Y no He dejado De probarlo Ya os he hecho Varias veces Vídeos De como es la rutina De como me lo hago No he parado De decir Cómo está El estado De mi piel En En este momento La piel Se me ha vuelto Más seca Pero Por decir Más seca No quiere decir Vamos Que yo tenía la piel Muy 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 Grasa Vale Sobre todo La zona central Es que era Enseguida Tenía que ir Con un pañuelito Enseguida Tal Pero Los poros Se me han minimizado Visiblemente Muchísimo A día de hoy Sigo Con Con ese Skincare Vamos Con ese tratamiento Facial Con esa Doble limpieza Coreana Tanto mañana Como noche Como mi Mi tónico Mi Serum Y tanto Mi crema Como de día Como de noche Y Como novedad Como novedad Excepcional Y De verdad Que ya no hablo Más de yepoda Ya me entro Ya directamente En el maquillaje Resulta que Hace cosa De unos Veinte días Pues al iniciar Las vacaciones De quince días Al iniciar Las vacaciones De navidad Le dije a mi marido Escúchame una cosa Podías ponerte conmigo Hacer esta rutina Coreana Y Y hacerla tú Conmigo Porque parece que no sé Que parece como que Siempre se enfoca Una limpieza Y una rutina De cremitas Solamente para las mujeres Error Error Muy grave Hay que inculcar A nuestros señores Acompañantes Del sexo masculino Novios Maridos Yo que sé Lo que sea A que también Tienen que hacerse Una limpieza Facial Tienen que Oye Oye Porque no está mi marido Pero realmente Cuando un día De estos que nos aborda Y venga Ya estoy aquí Y es bonito Porque me lo he puesto Oye mira Que está aquí mi marido Que lo vais a ver en el rostro Y así lo que comentaba yo Al principio Mira que niño Hola Di hola Que hace tiempo que no dices hola Sí Sí, sí Tenemos que Hola ¿Cómo estáis? Oye Que te estás poniendo en el rostro Ah ¿Qué me estoy poniendo? ¿Qué te estás poniendo? Cinco cosas Cinco cosas Claro No pensaréis que se va a acordar Primero una cosa Primero una cosa que se coge así Y se restriega Y esas cosas Sí Y me enjeje lavo la cara Y una toallita Luego una espuma Para jabón Luego un chuchu Que es un lique Como una especie de agua Y luego Por el día una crema Y por la noche otra Muy bien ¿Y qué piensas? Yo me encuentro bien Me encuentro bien Dice Sí No me ha transformado En cosas de esas Asómate 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 Si es que no veis Oye No lo veis más guapuito Se ríe Tenéis que ver Cómo se le está quedando la piel Es una pasada Es una pasada Me encanta Él tenía la zona de la nariz Con los poros muy abiertos Y tiene un brillo Un lustro Creo que las arrugillas Que él tiene en la frente Visualmente Yo creo que se han minimizado Es que el otro día Lo miraba y le decía Escúchame Tú estás muy guapo Vas a tener que dejar De utilizar esta rutina De Yepoda O seguir utilizándola Y no salir de casa Que es que no te voy a dejar En fin Que estoy muy contenta Y favoritísimo 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 Del 2021 La rutina de Limpieza y tratamiento De Yepoda Tenéis mi link directo Con mi código descuento Amparito Es mi código descuento De todas formas Os lo voy a poner todo En la cajita de información Por si todavía No os habéis hecho Con los productos De Yepoda Y no habéis Probado Para que lo probéis Así Sin más Para que lo probéis Porque por favor Por favor Es que En fin Recomendadísimo Pero al día por día Y para el marido también Bueno Y entrando en materia De maquillaje No voy a seguir Ningún orden Creo ¿Vale? Normalmente esto Yo no sé cómo lo hacen Las demás Youtubers Pero He estado Bicheando yo aquí Por cada una De las secciones Y he pensado A ver Que me ha sorprendido Que Que calidades Me han gustado Y Cada vez que me he maquillado No he parado De utilizar Y tengo aquí Unos cuantos Productitos Unos Unos cuantos Productitos Entonces Vamos a empezar Por Algo Que creo Que De todos Los Vídeos De favoritos Del 2021 Que llevo Vistos De 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 otras Youtubers Pues oye Pues yo también Porque la verdad Es que Creo Que No Mentimos Al decir Que Las sombras De Constance Carroll Las Turbo Magic Nos han Flipado Nos han Flipado A Todos Tienen un precio Súper Asequible Y Es una pasada Yo Yo Ya me he pedido Una paleta Vacía Porque Las quiero Depotar Porque Es que Es que Yo Me las veo Mejor En una paleta Entonces Las quiero Pasar A una paleta Que 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 voy a Que voy a hacer Que voy a hacer aquí Un inciso Un de esto Porque Esta soy yo Comprando en Amazon Una paleta vacía Y Y me Diciendo Diciendo Las sombras De Constance Carroll De Las cuales Yo También pedí Tres Iluminadores Y Como Iluminadores Son una Cagarria No me gustan Nada Pero Como Sombras Preciosas Y Yo que Se Ya os Hice Un Vídeo Os lo Dejaré En la Cajita De Información Y Son unos Colores Hiper Mega Preciosos Pigmentados Con Unas Tonalidades Es que Es que No sé Tienen Un Brillo Es que Da igual Cojamos La que Cojamos Me da lo Mismo Uy Me da lo Mismo Eso es un Anuncio No Es que Es que Da igual Es que Todas Hemos Coincidido A que Estas Sombras Son Maravillosísimas Yo Quiero Mirar A ver Si Si Todavía Están Por ahí Venga Me queda Un Dedo Voy a Ver Si Soy Capaz Me estoy Cogiendo Así A lanzar Algunas Tampoco Quiero Incidir Mucho En ellas Porque Ya os Digo Os hice Es que Por favor Me podéis Decir Que Brillo Espectacular Son Estas Sombras Muy baratas Estas sombras Son Muy baratas Y tienes Unas sombras Con unos brillos Preciosísimos Para dar Puntos de luz Para ponerlas Por sí solas Para Creo que todas Hemos coincidido Y yo pues No iba a ser menos Vale Después de llenarlo Todo Con este Brillo Espectacular Y estelar Flipas Flipas La que he armado Yo aquí Es que no me gusta El packaging Es lo que no me gusta No No me gusta Quiero pasarlas Y quiero Deportarlas En una paleta Ya Lo necesito Ya Vale Como bases De maquillaje Así Voy a ir De aquí para allá Yo que sé Pues porque sí Vale Como bases De maquillaje Tres Bases De maquillaje Que he estado Utilizando Muy mucho Y que me han Gustado Tal y como Tengo ahora Mi rostro Me ha sorprendido Para muy bien No sé si esta Base La saqué Yo aquí Limpiando los botes Un poquito La he sacado En algún otro Vídeo De favoritos No recuerdo Pero da igual Lo voy a sacar En este Y se trata De la Estudio Fix Fluid De maquillaje No tengo Creo que tengo De maquillaje Tengo esto Y un par de labiales No tengo cosas De maquillaje Porque son un poco Más elevadas Y me tengo que ir A corte inglés O me tengo que ir Entonces pues Pero bueno En su momento Me hice con la Estudio Fix Fluid Porque Gotti Makeup Habla muy bien De esta base Y creo que tengo Una piel Más o menos Parecida a la suya Me encanta Esta base De maquillaje El tono No es exactamente Mi tono Tengo que Me gustaría ir Y que realmente Me probaran Exactamente Mi tono Porque este Tira un pelín Un pelín Al amarillo Es un poco Más naranjita Pero bueno Da igual Pese al tono Lo que es la textura Lo que es la fórmula Lo que es el acabado No es un mazacote Es fluida ¿Vale? Y por lo tanto No tiene una cobertura Wow Pero Es justa Y necesaria Para Ni parecer Que no llevas Absolutamente nada Y que se ve Todo Lo que Las imperfecciones De tu piel No Las cubre Las deja Muy cubiertas Y tampoco Es una cobertura Que digas Si Te has puesto Maquillaje Y me pesa La cara Tres kilos No Es la textura Justa Y fluida Necesaria En fin Que me gusta mucho Si un día Vais por un corte inglés O pasáis por un mac O algo Que os la prueben Yo creo que os va a gustar Muchísimo Esta Esta base de maquillaje Y creo que Recomendadísima Para cualquier tipo de piel Luego tenemos Además Es que se nota Ahí En como la hemos usado La True Skin De Catrice Lo mismo Digamos que Me he ido Este año Sobre todo Con unas texturas Muy fluidas Que Hayan camuflado Pues un poquito Las manchas Que yo tengo En este lado Pero sin ser Algo pesado Básicamente Porque Llevamos la mascarilla Ha sido Nuestro gran enemigo Lleva siendo Nuestro gran enemigo Desde hace Año y medio O 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 Entonces He buscado Texturas Ligeras Texturas Que simplemente Unificaran El Rostro Y no se creara Ahí un microclima Entre la mascarilla La base De maquillaje Y mi piel Ni se empezara Esto a hacer Un barrizal Por lo tanto Estas dos bases De maquillaje La True Skin De Catrice Y la Estudio Fix Fluid De MAC Me han gustado Muchísimo Se han Permanecido Bastante Inalterables Debajo De la mascarilla Por lo tanto Probadísimas Y la que también Me ha gustado Mucho Ha sido La Skin Realist De Nabla Esta la compré Industrial Beauty Y me ha sorprendido Para bien Pero para bien Porque tiene una textura Muy parecida Esa textura De la que os estoy Hablando Una textura Fluida Sin llegar a ser Un Mazacote Y me ha gustado Mucho No me habéis Parado No habéis Parado De verme Utilizar No he dejado De utilizar No he parado En fin La El protector solar De Fresiden De Con color Vale Ya os hablé De él Ya os dije Que Lo utilicé Hace muchísimos Años No lo había Vuelto a tener Lo vi En una Para farmacia Se compra En farmacia Son para farmacias Lo vi Y me entró El gusanillo Lo volví a comprar Yo el que tenía En su momento Era sin color El de con color No lo había utilizado Y fue el que me compré Me lo habéis visto Últimamente O en estos últimos meses Utilizar Antes de maquillarme Tiene una textura Como a siliconada Por lo tanto Minimiza Muy bien Los poros Es un protector solar Con color Que puedes utilizar Único Sin ponerte Nada más Porque deja Una tez Y una piel De porcelana Impresionante Me gusta Muchísimo De hecho Mi hija Ada Es lo único Que se pone Para igualar El tono De su rostro Me ha gustado Muchísimo Muchísimas Me lo habéis preguntado Me habéis dicho ¿Cuál es ese primer Que te pones? No es un primer Es un protector solar O sea que al mismo tiempo Que protegemos Nuestra piel Le damos un poquito De color Y alisamos La textura De nuestra piel Encima podemos Poner base de maquillaje Yo recomiendo Que si encima Vais a poner Una base de maquillaje La cantidad Que pongáis De esto Que sea Mínima Livianita O sea Vale Lo poco es mucho Ya sabemos Entonces Me ha gustado Muchísimo 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 Volver a reencontrarme Con esta textura Y sin duda Entre la de sin color Y la de con color Me quedo con la de Con color Y protección 50 Por favor Por favor Protejámonos ¿Qué más? Voy así por este lado Luego tenemos A la marca Katkin Que me hizo llegar Varios de sus productos Y aparte de que Los packaging Son preciosos Pero preciosos Son unos productos Que me ha sorprendido El vídeo que veréis Mañana Es el vídeo De este maquillaje Ya os adelanto Que La base de maquillaje Que me pongo En el rostro Que es una Que creo que es De Essence Y luego La matizo Con La infalible De L'Oreal En polvo No es lo que Llevo ahora puesto Os comentaba Que me había Empezado A craquelar Un poco Eso lo veréis Mañana ¿Vale? Pero al final Es que me la he tenido Que quitar Me la he tenido Que quitar Porque Primero me he maquillado Que será El vídeo Que veréis Mañana Para ya estar Yo así Mona En el vídeo De favoritos Y Que sepáis Que este No es el rostro Con el que voy a aparecer Mañana Ya Ya os lo digo Por adelantado Entonces Me he puesto La base A maquillaje Cushion De Katkin Es la que llevo Ahora puesta Es una cobertura Volvemos otra vez A lo mismo Una cobertura Muy liviana Y Oye Y que me ha gustado Mucho Me ha gustado mucho Esta textura Me ha gustado mucho Como deja mi piel Como se integra Como Deja 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 ver Las imperfecciones Pero A ver De manera Muy Uniforme Che Que me gusta Que me gusta mucho El La paletita de sombra Que me enviaron Vale La 8 La C08 Madre mía Que tengo aquí algo Y es que me está picando Que es una cosa Várbara Yo Fina Me gustó muchísimo Esta paletita De sombras Sobre todo Sobre todo Me quedo Con El Color azul Marino Que me sorprendió Muchísimo Cuando lo utilizamos El color azul Marino Me encantó El brillo De las sombras Es muy bonito Esa sombra Tornasolada A un Marrón Muy clarito Con Rosita Me sorprendió Mucho La calidad De esta paletita De sombras Solo tengo esta Pero quiero Bichear un poco más Más cosas Este ha sido El año De los lanzamientos De compañeras Youtubers En este caso Goti Makeup My Crazy O sea Esther Del canal De Goti Makeup Leti Del canal De My Crazy Makeup María Del canal De Pretty Anole Y Sinceramente Sé que han tenido Críticas Porque sí Porque no Porque no Porque sí Porque sí Porque no Porque no Porque sí Pero Un trabajo Que ha costado Su tiempo Sus Horas Sus Ellas os lo explican Muy bien En sus vídeos De lo arduo Que es una colección Tal y como tú quieres Y dices La voy a comprar Voy a comprar la colección Porque oye Porque me apetece Bueno Pues por ejemplo La primera que tenemos La It's Lay Que fue la primera que sacó Goti Pero esta Creo que es del año anterior Uy que está manchado Aquí un poquito Me cachis Vale Con esta se coronó Son colores Todos mate Creo que esta ya la saqué El año pasado Y de esta no vamos A hablar Son todo colores mates Super pigmentados En colaboración con Crash Cosmetics Pero este año Se ha coronado Con la Slay 2.0 Con la Slay 2.0 Tanto la Colorful Palette Como la de Slay 2.0 Palette Me encanta lo que ha conseguido Me encanta Los colores mates vibrantes Con glitter Me da lo mismo Me da lo mismo El color que Que elijamos Unos colores preciosísimos Que no teníamos En la Slay Primera Y No sé Decidme Si este colorido No es de otro planeta Esther Me queda toda la vaina Llena de chispis Que Que a ver si me entendéis Que es que Esta es la otra Con unos colores Más neutros Con dos colores mates Que tampoco tenemos En la En la otra paleta Y Y es que De verdad Esther Que 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 es que Me flipa El trabajo Me flipa El trabajo Que has hecho Con estas sombras Que me dan a tos Que no encontramos En ningún otro sitio Y es que Sinceramente Pues porque Me he aventurado Yo a este mundo De YouTube Y tengo que hacer Vídeos Y tengo que crear Contenido Y esas cosas Pero es que Con esta colección De Esther Es que no necesitáis Otra cosa Es que teniendo Esta colección No necesitáis Otra cosa Y a mí Me ha flipado Al igual Que Por ejemplo Los coloretes Y iluminador Pues oye Ni si Ni no Ni si No los tendría Yo En mi En mi Podium De favoritos Pero lo que son Las paletas Si Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Su pampling ¿Vale? Ella tiene hasta El nombre Ha estado borrado ¿Vale? El Crystal clear ¿Vale? Ella Le encantan Los voluminizadores De labios Y ha hecho Uno que pica Como el Demonio Y que Funciona Funciona No es que te deje Unos morros De otra galaxia No No Pero sí que Los repulpales Da como Un mini Rellenito Que deja El labio Muy bien Contorneado Me encanta Es un Vicio Es un Vicio Utilizar Este voluminizador De labios Este pampling Es un Vicio Te pican Los dos Primeros días Luego ya te acostumbras Si te quieres poner Más 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 Y más Y el Crystal clear De goti Luego tenemos A Letty Del canal De My crazy Makeup Que también Ha sacado Su colección Y Me quedo Con la paleta Que ha sido Un poco Criticada If not Now Then when Si no es ahora Cuando Ella Ha mezclado Los colores Que más Le recuerdan A A A su vida A sus cosillas Y me encantan Me encantan Los nombres Me encantan Los colores Que ha conseguido Es que es muy bonita Es que es muy bonita También ha sido Una colaboración Con Crash Cosmetics Y Los colores Son Super Pigmentados También Ya hemos hecho Creo que Un par De Maquillajes Con esta paleta Es una calidad Crash Que sus colores Pigmentan Muy bien Y Enhorabuena A Letty También Porque Vamos Es que yo creo Que se complementan Muy bien La paleta De Stere Y la paleta De Letty Se complementan Muy bien Y también Ha sacado Su paletita De rostro Malibu Sunset Y Malibu Sunrise Y Me encanta Me encanta Es que Es que Es que Lo tengo Ya todo aquí Tanto si quiero Un contorno Más clarito Un colorete Más clarito Un iluminador Más dorado Como si quiero Un contorno Más oscuro Un colorete Más oscuro Y un iluminador Más sonrosadito Melocotoncito Más peach Y tiene Seis productos En esta paletita Me ha encantado La idea Letty Te la has currado También Y Para no aburriros Pues tengo que ir Utilizando Productos De 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 Distintas Marcas O productos Que hayan salido O Pero es que Yo utilizaría Solo Estas paletas Las dos De Letty Las dos De Esther La de Letty Luego La tan Polémica Sugar Daddy De Crash Este año Ha sido El conocimiento Hacia Crash Cosmetics En la que Yo no tenía Ninguna paleta Y como han sido Ellas Youtubers Que las han sacado Digo pues yo para acá Y me aventuré A comprar La de Sugar Daddy Que no puedo abrir Que también Me parece Una paleta Preciosísima Yo aquí Haciendo Soches Preciosísima Con unos Colores Con unos colores Crash Es que Es que la pigmentación De Crash Está muy bien Oye Ese morado lila Lo hemos utilizado Alguna vez Que bonito ¿No? A que me lo planto Bueno oye Pues no sé Si habíamos utilizado El azul este Del Sugar Daddy Pero es que Es precioso Muy bonito Me ha gustado Crash Cosmetic Que me ha encantado Y apartándonos Ah bueno Espera Y así termino Con Crash Cosmetic ¿Vale? Con Crash Con Crash Con Crash Con Crash Con Los delineadores To Die For De colores Tanto el negro Como de colores Sabéis que me hice Con la colección De los De los delineadores Me encantan Tienes unos Delineadores Con unos colores Preciosos Preciosos Con una pigmentación Increíble Con una durabilidad Increíble Con una facilidad De De trazo Que puedes hacer Desde un trazo Más gordo Más gordo A más finito A más finito Y te dura Me han encantado Me han encantado Al igual que me han encantado Y yo aquí Me voy saltando De categorías En fin Los delineadores De colores También De Freyara ¿Vale? Freyara Me hizo llegar Su set de brochas Que las tengo aquí Ya algunas Ya para lavar Dios mío ¿Vale? También me hizo llegar Unos glosses Y también Me hizo llegar Unos Delineadores En color También Las vamos a poner así En el lado Muy recomendados También Miraría A ver Si también Sigo teniendo El código De descuento Y Pues lo dejo Todo En la cajita De Information Además Mira Me estaba Dando yo Cuenta Mirar A ver Si soy capaz ¿Vale? ¿Veis? El rojo De Freyara Y el Rojo De Crash O el Morado De Freyara Con el morado De Crash Excepto El negro Que es negro El resto No son iguales Mola ¿No? Muy bien Muy pigmentados Exactamente Puedes hacer Un trazo Las puntas Son muy parecidas Para que Os deis cuenta Mirar Como son Las puntas El de arriba El de arriba Es de Crash Y el de abajo Es de Freyara Son unas puntas Muy finitas Y Oye que mola Es que yo creo que Realmente El packaging es Yo es que creo que Es el mismo Es que mirar Es que Es que Realmente El pincel Es el mismo Solo que En el de Freyara No pone nada Ya le dije yo A los señores de Freyara Que pusieran algo Para saber De que color Estamos Porque no se ve Tú lo ves así Esto negro Como delineadores Muy bien Muy bien Tanto los de Tanto los de Crash Cosmetics Como los de Freyara Apartándonos un poco Ya de Crash Cosmetics De Mis descubrimientos En el 2021 De las paletas De Crash Cosmetics Y de las paletas De Las compañeras Youtubers La paleta Dreamy 2 Dreamy 2 De NABLA No tenía tampoco Ninguna paleta De NABLA Esta también Me la compré En Industrial Beauties Y Y es una paleta Que me ha Flipado Pero flipado Unas texturas Unos colores Una pigmentación Brutal Pero que Brutal Unos colores Preciosísimos Esta paleta Me parece Increíble Increíble Me ha encantado Me ha encantado Esta paleta Mirar Esos colores Esos dorados Esos Tornasolados La Dreamy 2 De NABLA Una compra Buenísima La que hice Pero buenísima Me ha encantado Voy a limpiarla Un poco Y Como panetita Sorprendente De este año Aunque ha sido De cara A final de año Ha sido La señora Armónica De Deli Plus De la colección Cosmic Sign De la colección Que han sacado En navidad Os lo dije En su momento Y Es que ¿Qué más quieres? Es que ¿Qué más quieres? Es que tienes Un vainilla Es que tienes Un negro Es que tienes Un marroncito De color De transición Un par de doraditos Luego tienes Un rojito Es que Es muy bonita Es que Con esta paletita Te vas Al fin del mundo Y te haces Un montón De looks Maquillajes Y me ha parecido Muy 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 bonita Chiquitita Compacta Y esto Te cabe En un rincón De la maleta Para cuando Empecemos A viajar Así que Si no la tienes Y todavía Pasas por un Mercadona Y está Por favor Es que Es que La pigmentación No deja Nada 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 Que Envidiar A Es Es que Pigmenta Muy bien Es que No necesitamos Más Tampoco Es que Mirar la pigmentación Del marrón Es que Mirar los brillos De los colores Con brillo Chica ¿Qué quieres Que os diga? Yo ya lo dije En su momento Que me había parecido La paleta Más bonita Que había sacado El señor Mercadona Y no Vamos Que no me arrepiento Y También De la colección Cosmic Sign Sacaron El Iluminador Que A todas Nos ha echado Un poco Como siempre Pero vamos a ver Pero que clase De pedrusco Iluminador Os creéis Que es eso Pues oye Escuchadme una cosa Es que Es muy bonito Es que tú ahí Lo ves Super blanquecino Y tú Lo esparces Se difumina Super bien No tiene Partículas De glitter Y es que Mirar El iluminador Y aquí hay iluminador Para cinco vidas Por lo menos Es que Mirar Qué cosa Más bonita Y dices Pues es blanco No Es dorado No Es como azulado No sé Tiene un poquito De rosado Perfecto Es un iluminador Que hace Que Emanes luz Del interior De tu ser Por ejemplo Así que Aprobadísimo La paleta Grande Pero la paleta Pequeñita Y iluminador Eh Chapo Luego Luego También Tenemos A Otra Youtube Ya lo he comentado Antes María Del canal Pretty Anole Me encanta Ese 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 Andaluz Que lleva dentro Y ella Hizo también Su colección De los labiales Málaga Córdoba Y Sevilla Unos Labiales Eh Ya lo diré Líquidos Mate Son labiales Muy andaluces Tienen un olor a azar Impresionantes Y Pese a ser Labiales Líquidos Mate No son los que más resecan El labio Del mundo mundial Vale Ahí tenemos A Sevilla Málaga Y Córdoba Son unos colores Muy andaluces Muy bonitos Me han gustado Mucho Muchísimo Y Ole También Por Eh María En el vídeo Me veréis con Sevilla Pero claro Al quitarme todo el rostro Pues ya me lo he quitado Oye Que queda muy guay El azul ese Eh Bonito Y Que queréis que os diga Ole por las españolas Que tiran pa'lante Haciendo sus propias creaciones Y Como lo de los labiales Mate Líquidos Sabéis Que no son santo De mi devoción Este año Con el tema Mascarilla Los Eh Labiales Que más he estado Utilizando Son los Mood Matcher Eh Que son una Textura de esta Extraña Que depende de la Pigmentación De tu labio Pues pinta de una manera U de otra Son una especie de Bálsamos Que luego con el Este de tu PH De la piel Van cambiando Los he utilizado Mucho Para hidratarme Los labiales Mate Para Disimular La Mucosa Y darles Una texturita Vale Son como Como bálsamos Que luego al Contacto Con tu labio Van Cambiando De color Y me han gustado Mucho Por ejemplo El amarillo Pues no pinta Amarillo A mi se me queda Como un Una tonalidad Un poco Rosita Es como Un Tinte Labial Ya os lo dije En su momento Y creo que Arrasasteis Con ellos Hay muchísimas Tonalidades Y para Difuminar Y hidratar Un labial Mate Y para Hacer que no Se quede el corte Es en la mucosa Es en la mucosa Muy buena opción Luego tenemos Una colección De NYX Que sacaron También hace unos meses Que fue la conexión De la casa de papel Yo me cogí La paleta Del profesor Y los labiales De Nairobi Y de Tokio La paleta No la destaco Como una de mis favoritas Aunque también Está muy bien Pero los labiales Me encantaron Tanto El labial De Nairobi Que me parece Un tono Precioso Son labiales Cremosos Pero Pero mates Y el color De Tokio Madre mía El color de Tokio Es un rojo Impresionante Y me han gustado Mucho Tienen Bastante Durabilidad En el labio Nairobi Y Tokio El rojo Y me parecen Unos colores Preciosísimos Estos dos labiales De Creo que es una colección Limitada De NYX De la Casa de Papel Los colores Son Preciosos Y por último Y así no me enrollo más Espero que ya no estéis aburrías Porque telita Voy a quitarme todo esto De la mano Si es que puedo Madre mía Ahora lo que pasa Que los tintes Estos labiales Del Mood Matcher Este Como son tintes Pues se queda ahí Y como descubrimiento También este año Y del que estoy deseando Que saquen ofertas Porque ya tengo ahí Algunos metidos En la cesta Bueno Son los color fix De Danesa Marix Danesa Mayrix No sé cómo se dice Vale Estos dos son los dos últimos Que me compré Cuando fui a Industrial Beauty Me compré dos más Me están sonando Me están sonando Las tripas Uno fue La textura Foil Y otro La textura Creams La textura Foils Tiene un brillo De otra galaxia Y la textura Cream En particular Este color Que es el color Romance Me flipa Este color Tanto para los labios Para las mejillas Para los ojos Es una textura Es un color Que me ha flipado Es ese color Son rosadito Con ese brillo Sutil Que queda Precioso En los ojos Y bien difuminado Queda precioso En las mejillas Y además Es que no se mueve Es que no se mueve El color Romance Y el color Nébula De los Foils Esto es un brillo No se Es que no se No se como deciros Que es ese brillo Es que es de otra galaxia De verdad El color Foils Este es un Dorado Y si que me gustaría Poder Hacerme Es que tiene millones Y millones Y millones De destellos En dorado En rosa En como Verde clarito En Espectacular Los Colors Color Fix De Danesa Myrix Ya está Tampoco A ver Que no he parado De hablar Vale No he parado De hablar Ya lo sé Ya lo sé Que no he parado De hablar Pero que tampoco Es que hubiera Así Mucho Mucho Muchísimo Producto De Pestaña No sé No 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 He intentado Coger Lo que más Me ha llamado La atención Lo que más me ha gustado Las calidades Que más me ha sorprendido Y Y eso ha sido Todo Eso han sido Mis favoritos De El 2021 Sabéis que tengo Azul Aquí Guau 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 Entonces Nada Comentadme Si habéis Descubierto Este año 2021 Un producto Con el que No Podáis Vivir Sin él Un producto Que Ay pues yo no sabía Si comprarlo O no Tampoco Es que me hacía Mucho tilín O poco tilín O que Pero al final Me aventuré Y bendita la hora En la que me lo compré En fin Cosas de esas De 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 Crearnos ansia vivas Unas a las otras Y entonces Nada Darle like A este vídeo Si os ha gustado Todos mis favoritos Del 2021 Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Porque veremos Un montón de cosas Durante este año 2022 Ponerme comentarios Y contadme Todo lo que queráis Y Y que nos vemos En el próximo Vale Chao Nos vemos en el próximo